Ahora nos acompaña en el estudio Medardo Mairena, presidente del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, quien estuvo detenido por 40 horas sin que la Policía Nacional diera cuenta a él o a sus familiares ni a defensores de derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos Medardo acá en el programa. Gracias, Carlos. Fuiste detenido en las tablillas cuando regresabas de Costa Rica, en el puesto fronterizo. ¿Hubo algún tipo de explicación por qué te detuvieron? Bueno, gracias por dar la oportunidad de poder hacer la denuncia pública, porque la verdad es que fue una violación a mis derechos humanos y constitucionales lo que hicieron conmigo, porque yo venía de Costa Rica, andaba viendo a mi hijo que estaba enfermo, tenía cinco días de estar internado en el hospital mi hijo y pues gracias a Dios ya él está un poco mejor. Decidí regresarme a Nicaragua brevemente por los compromisos acá en Nicaragua y pues cuando yo llegué a la frontera, en ese momento yo fui a sellar mi pasaporte, pagué los impuestos al lado costarricense, posteriormente entré a Nicaragua, fui a sellar mi pasaporte a migración de Nicaragua y me requisaron mi mochila, normal como tradicionalmente se hace. Cuando ya venía saliendo para abordar el bus, en eso me alcanzó alguien en carrera, alguien de migración también de Nicaragua y me dijo que necesitaban hablar conmigo, que me regresara, entonces yo le dije que me explicara que qué era. En eso llegaron dos antimotines y me dijeron que pasara, pues que necesitaban que iban a hablar conmigo, le dije yo que si era que estaba, me iban a detener, que me dijeran pues si tenía alguna orden de captura o algún delito, que yo no sabía nada, pues me dijeron que solamente necesitaban hablar conmigo. Me regresé y una vez que llegué a las instalaciones de migración, me pusieron las chachas, el antimotín, como más de una hora, yo solamente pregunté qué cuál era el problema que había y nunca me explicaron nada, solamente me dijeron que ellos querían hablar conmigo, pero sí escuchaba pues de que, bueno, me quitaron mi teléfono, no me dejaron hacer una llamada a mi familia, que estaba ahí, y en ese momento pues ellos lo que hicieron, escuchaba pues llamadas de todos lados, llamaba un teléfono, yo timbraba el otro y ellos escuchaban pues la admiración, que había un movimiento, pues yo me preocupé porque yo, ¿qué será lo que está pasando? En ese momento pues ya yo enchachado y yo preguntaba pues que cuál era mi delito, nunca me quisieron decir nada, solo me dijeron que nada más era para entrevista, entonces yo le dije, mira, si yo tengo algún delito, debes decirme qué es lo que está pasando, y si tengo alguna orden de captura, debes de enseñármela, pero no hace falta que me haga. ¿No te mostraron nada, un documento oficial de una orden de captura? Ninguno. Le decía que no hacía falta para hacerme una entrevista, no hacía falta que me pusieran las chachas, pero dijeron que no, pues que también la ley les facultaba 48 horas para detener a alguien, para entrevistarle, yo le dije que no era una persona extraña, ni me andaba corriendo, ni me andaba escondiendo, y que todo lo que nosotros hemos hecho pues ha sido público, y no andamos escondiendo a nadie, en Nicaragua entero es testigo de lo que nosotros hemos venido haciendo en nuestro movimiento social en Nicaragua. ¿Qué pasó después? Una vez que te tuvieron detenido ahí en la frontera, que estabas esposado, ¿qué hicieron con vos? ¿Te trasladaron inmediatamente al Chipote? Sí, llegó una patrulla de San Carlos a levantarme de ahí, y me llevaron a la estación policial de San Carlos, solo tuvimos como 40 minutos ahí en San Carlos, y posteriormente lo que hicieron ellos fue, escuché pues que estaban haciendo como traspaso de documentación, de migración hacia la policía, y nomás me dijeron que me montara nuevamente a la patrulla, ya no me echaron en la parte de la canastera, sino entre medio de adentro, bueno, según la segunda cabina de la camioneta, pusieron un antimotín a cada lado, dos oficiales en la parte de adelante, y dos antimotines en la canastera de la camioneta, y ya me trasladaron para, rumbo a Managua, y le pregunté, ¿pero a dónde me llevan? Entonces dijeron, más adelante te vamos a decir, hasta cuando llegamos a Pajarón Negro me dijeron, vamos para Managua, le digo, ¿por qué me llevan a hacer? Yo no voy para Managua, si me llevan detenido tienen que decirme cuál es el delito que tengo, o si voy a enseñarme una orden de captura, porque yo no ando haciendo ningún, ni he golpeado a nadie, ni nadie me ha golpeado, no sé, desconozco por qué me llevan enchachado acá, es más, no me han dejado hacer ni una llamada para que mi familia sepa, pues, de que si es que me tienen detenido, ¿qué? No, hombre, solamente es para una investigación nada más, pero que no hace falta que me enchachen, ni hace falta que me lleven a otro lado, con una cita que me hubieran hecho, bastaría, yo hubiera ido a cualquier parte de Nicaragua que me hubieran citado, porque yo no tengo por qué esconderme, ni me han dado escondiendo nunca, y fue así, pues, cuando llegamos a Managua, mi sorpresa fue que me llevaron a dar el chipote, estando ahí en el chipote, me sacaron para intervenirme, pues, y hacerme algunas preguntas, pues, preguntas inlógicas, que no tienen ni ellos, ni ellos se la creen, preguntándome de que si yo traficaba gente ilegal a Costa Rica, y yo le dije, pues, que era inlógico que me preguntara, con la persecución de que ellos nos dan, casi fueran como testigos de las vidas de nosotros, que vivimos haciendo todo el tiempo, porque nosotros, ya, yo no costumbro, pues, hacer ningún trabajo ilícito, y siempre andaba, por lo menos estaba a andar por las vías legales, y prueba de eso, pues, tenía el sello de mi pasaporte, que había entrado legal a Costa Rica, y había regresado legal a Nicaragua, y, posteriormente, pues, si hubiera tenido algún, me dijo que si tenía problema con la ley costarricense, y les dije, pues, que no tengo ningún problema, ni tengo enemigo, ni tengo problema con nadie. ¿Cuánto tiempo duró ese interrogatorio? Duró, a eso de, 40 minutos, más o menos, y, posteriormente, ya me sacaron de ahí, entonces, me fueron a encerrar ya una celda. ¿Hubo algún tipo de maltrato físico en tu contra, durante ese periodo? Bueno, físico no, ¿verdad? Pero emocional sí, ¿verdad? Porque, aún sabiendo que mi hijo estaba enfermo, y no me dejaron que yo pudiera llamar, para que nadie viera dónde estaba, ni de qué se trataba. Con respecto a la primera pregunta que decís, que ellos te hicieron relacionado al tráfico de personas, prácticamente, lo que es el delito de coyotaje, que se conoce popularmente, hubo una publicación en el diario Extra de Costa Rica, donde autoridades costarricenses, te señalaban de cometer el supuesto delito de coyotaje, ¿qué pasó en este caso? Es decir, ¿nos puedes explicar por qué, de dónde viene esta acusación? Bueno, la verdad es que sí es sorprendido, ¿verdad? Porque la verdad es que yo, en este caso, nunca me he ocupado en eso. Lo que sí, yo me recuerdo que hace un año y algo, yo entré a Costa Rica en una ocasión, e igualmente entré por ese mismo puesto, con mis documentos legales, como siempre lo he hecho, y en ese momento yo, había una pulpería, me fui a comprar un fresco, mientras salía el bus, y en eso pues, salió alguien por un camino ahí, un señor, y me dijo de que, pues me saludó, me dijo, sos nicaragüense, sí, le dije, ¿de qué lado sos? Yo soy de Bluefield, y me dijo, yo soy de Nueva Guinea, ah, qué bien, le dije, nos dimos la mano, y en eso pues, cruzamos plática ahí como para preguntarnos, que éramos nicaragüenses los dos, y en eso llegó una patrulla, y me preguntaron de los documentos, una patrulla de la policía costarricense, entonces yo presenté mi pasaporte normal, y a él le preguntaron, y él andaba ilegal en ese momento, entonces él lo agarraron, y lo, digamos, lo pusieron a algún lado de la camioneta, y ya lo revisaron, pues, desconozco pues que andaba él, pues, pero la verdad es que, lo que yo escuché, pues, que él dijo que andaba ilegal, entonces mire que le pusieron la chacha, y se lo llevaron, me imagino que para deportarlo, verdad, y yo me quedé ahí, pues no pasó nada, mi sorpresa es que ahora, este, resulta pues de que acá en Nicaragua, más bien, en vez de, si hubiera tenido algún problema, en vez de que las autoridades de este país, me hubieran apoyado, me hubieran preguntado, miren que te podemos servir, que es lo que está pasando, más bien lo que hicieron fue enchacharme, y llevarme a una cárcel como conocí el chipote. Pero cuál es, eh, por qué el diario extra de Costa Rica, que forma parte del grupo, eh, Editorial de la Nación, publica este tipo de información, respecto a, a tu caso, y lo, y lo que supuestamente pasó en la frontera. Bueno, eh, si es preocupante, verdad, porque en este caso, eh, en el caso mío, particular, eh, yo, en, en Costa Rica, tengo a mis hijos, están estudiando allá, pues, por situaciones de salud, en este caso, eh, mi suegro vive allá, es un señor bastante de edad, este, mi suegra ya falleció, y él está viejito, entonces mi compañera está cuidándolo a él, allá, entonces, mis hijos están estudiando allí, entonces, por eso yo he estado viajando más frecuentemente, en una ocasión se dio la oportunidad de que yo podía tramitar, eh, una, una cédula allá, para legalizar, pues, más la situación de educación de mis hijos, entonces, pues, como mis hijos insistieron, entonces yo traté de hacerlo, pero la verdad es que, eh, cuando a mí se me vence la cédula, porque eso se lo dan para un año nada más, se me venció la cédula, entonces yo tengo la visa, eh, americana, pues, yo como entro y salgo, pues, legal, entonces yo pensé, pues, con mi pasaporte, basta y sobra, pues, entonces ahora de que ya se me vence la cédula, pues, eh, yo anduve preguntando, pues, que, que, como estaba ahí la situación, entonces me dijeron que tenía que presentar un escrito, y que había una acta que hicieron en ese entonces, en la frontera, que yo me encontré con ese señor, donde, ese señor les dijo a ellos, de que yo estaba, yo iba con él, pues, la verdad, y que entonces tenía que presentar un escrito, para renovar mi cédula, nada más eso fue lo que pasó, yo entregué el escrito, y para preguntar sobre mi citación, y me dijeron, mira, vuelve en cuatro meses, para, para ver que cómo va la citación, para renovar tu cédula, nada más eso fue lo que pasó, y ahora, pues, lo que sucedió acá en Nicaragua. Es decir, ¿no ha habido algún tipo de notificación, de parte de las autoridades de Costa Rica, diciéndote que están investigando esa situación? No, solamente, digamos, en ese momento, que yo voy a preguntar a Migración, que cómo estaba la citación de, de mi residencia, entonces me dijeron, tenés que presentar un escrito, para, este, ver la citación tuya, y posteriormente, pues, tengas que pagar, porque uno paga para renovar la cédula, y tenés que pagar, para que vos podás, renovar tu cédula, entonces, yo presenté el escrito, donde hacía contar, pues, que por, que se estaba vencida mi cédula, y que sí, pues, a lo mejor, eh, interesado en, en renovarla, entonces, yo entregué el escrito, y eso fue lo que pasó, pues, me dijeron, volví en cuatro meses, eso fue ahorita, que yo estuve con mi hijo enfermo, pues, yo aproveché para, ir a preguntar a Migración, y ahora, pues, la sorpresa fue esta. Pero, por el momento, puedes entrar, y salir del país, sin problemas, es decir, con tu, con tu pasaporte, y con la visa, perfectamente, de Estados Unidos. ¿Cómo definís esta situación? ¿Crees que es algún tipo, un acto de intimidación, de parte del gobierno, por tu investidura, como presidente del consejo? Bueno, la verdad es que, como yo le decía, a los mismos oficiales, el único delito, que yo puedo tener, es que estoy en contra, de la ley canalera, que estoy, este, lógicamente, por defender nuestros derechos, humanos y constitucionales, de todos, los que, lógicamente, estamos en esta lucha, y que la ley, pues, lógicamente, no afecta solamente, a los que estamos, en la franja canalera, sino que, ya es del conocimiento, casi de todos los nicaragüenses, que, nos afecta a todos, y es un problema, que se convierte, problema nacional, un problema de soberanía, porque, está entregando, nuestra soberanía, entonces, para mí, el único, delito, que a lo mejor, ellos pueden encontrar, es que, no coincido, verdad, con los ideales, de este gobierno, pero, en realidad, creo de que, sí, a lo mejor, es una forma, de presionar, o intimidir, como siempre, lo han venido haciendo, a través de, las militarizaciones, en los territorios, a través de la represión, hacia los campesinos, en los territorios, yo, eso es lo único, que me puedo imaginar, porque yo, ah, como se los manifesté, yo no he tenido problemas, ni en Costa Rica, ni en Nicaragua, ni tampoco tengo enemigos, la única situación, que sí, hemos hecho las marchas, y hasta este momento, pero siempre, todo ha sido apegado, a nuestra constitución política, que nos permite, ya sea, hacer las marchas, manifestarnos, y, organizarnos también, es un derecho constitucional, acá en Nicaragua, según nuestra constitución. durante estas 40 horas, que estuviste apresado, por las autoridades, hubo, los oficiales, de alguna manera, te hicieron algún vínculo, entre, tu persona, y el trabajo que haces, dentro del consejo, por defensa de la soberanía, de manera directa, no, verdad, solamente, más estuvieron enfrascados, en la situación, de, que había pasado en Costa Rica, si tenía problemas en Costa Rica, por lo último, que me dijeron, que estaban, ellos en contacto, con migración de Costa Rica, para ver si yo tenía algún problema, algún delito, allá, y que si tenía algún delito, entonces, yo se había presentado, a la orden del juez, y, pues, ya el día sábado, a eso de las 6 de la tarde, ya me dijo, un comisionado, de que, de que ya había dado, una resolución en Costa Rica, donde no tenía ningún, ningún problema, yo en Costa Rica, y tampoco en Nicaragua, entonces, como no tenía ningún problema, entonces, ya podía salir libre, pues. Pero hubo un exceso de fuerza, de parte de las autoridades, es decir, te mantuvieron preso, en la frontera, en migración, además de eso, incomunicado, no tuviste derecho, a hacer una llamada, tu familia no sabía nada, la gente con la que trabajas, no sabía nada. Sí, prácticamente, yo puedo decir, es como un secuestro, pues, porque, de momento de que, no me permiten hacer una llamada, a mi familia, a mis amistades, de dónde estaba yo, y qué estaba pasando, pues, prácticamente, sí me estuvieron desaparecidos, y, prueba de eso, el día de ayer, a las cuatro de la mañana, llegaron a levantarme, y decían, mira, ya, ahora sí vas a salir libre, pero, dice, te vamos a ir a dejar a la guinea, entonces, le digo, no hace falta que me vayas a dejar a la guinea, con solo que me sacas de acá el puertón, que yo pueda salir, a llamar a mi hijo, porque no me has permitido hacer una llamada, para ver cómo está el estado de salud de él, porque él no está muy bien, entonces, en ese momento, me dijo, no, me dice, tenemos que irte a dejar, me dice a la guinea, donde algún familiar, porque en la guinea, han corrido una volada, dice, cómo estás desaparecido, claro que estoy desaparecido, le digo, si desde el momento que no me permiten hacer una llamada, me están violando mis derechos, y en ese momento, nadie sabe dónde estoy, pero además, el fin de semana, representantes de organizaciones de derechos humanos, estuvieron en los portones de auxilio judicial, popularmente conocido como el Chipote, exigiendo que, querían saber si estabas en realidad detenido ahí, sí, sí, claro, de hecho, pues, yo agradezco también, verdad, a la Comisión de Derechos Humanos, y como mucha gente también, que estuvieron desde diferentes medios, también, este, viendo a ver qué es lo que está pasando, preocupado por la situación mía, agradezco también a muchísimos, hermanos nicaragüenses, que de diferentes partes de Nicaragua, también se pronunciaron a través de las redes sociales, a través de, de manifestarse, y preocupado, pues, porque había cantidades de gente, que también estaban ya movilizándose a diferentes partes de Nicaragua, para hacer protestas, y empezar a protestar por la liberación mía, o por la desaparición mía, verdad, sí, es cierto, ellos estuvieron allá, pues, lógicamente, yo encerrado no sabía nada, pero lo que sí, este, yo pude notar, cuando él dice, comisionado, de que yo, de que hay una volada, que yo estoy desaparecido, entonces yo me imaginé, pues, que a lo mejor alguien había llegado, ahora me doy cuenta de que si ellos estuvieron ahí, pero cuando yo le dije a ellos, yo no hace falta que me vayan a dejar a la Guinea, a mí me pueden dejar aquí, yo necesito llamar a mi hijo, para ver cómo está, entonces me dijeron, de que no, que no me podían dejar ahí, porque me podía pasar algo, y que mejor, y entonces le digo, pero yo no sé, le digo, si a lo mejor mi familia está acá en Managua, andan preguntando, y entonces, yo necesito saber dónde están ellos, me dice, aquí nadie ha venido a preguntar por vos, entonces, desde ese momento, están mintiendo, porque ahora me doy cuenta, que la Comisión de Derechos Humanos, y muchos amigos, estuvieron ahí, preguntando, y no les dieron ninguna respuesta de mi persona, no sé qué pretendían exactamente, porque, la verdad que sí es preocupante, desde el momento, de que no permiten, ni siquiera que alguien sepa dónde está, qué es lo que están pensando hacer, pero yo sé que hubieron comisiones de Derechos Humanos, como Nacional e Internacional, que también se pronunciaron, por la desaparición mía acá en Nicaragua. Muchas gracias, Medardo, por estar con nosotros en el programa. Sí, gracias, y no sé si me permití un momentito, también para invitar, verdad, a todos los nicaragüenses, que podamos apoyar también las marchas, ahorita tenemos dos marchas más, que vamos a realizar, una va a ser este próximo miércoles, en el Fajardo, municipio de San Miguelito, como también el 26, también va a ser otra marcha en la Unión, municipio de Nueva Guinea, y animar también a todos los hermanos, que no tengo palabras para agradecer, verdad, por estar preocupado por mí, por la liberación mía, y animarles, pues, que aquí solamente el pueblo, puede salvar al pueblo, aquí solamente organizado, y esto nos debe servir, para que podamos unificar esfuerzo, con todas las organizaciones, de movimientos sociales, que de alguna forma están luchando, porque se les respete sus derechos, como el caso de los proyectos, mineros, como el caso de Defensa Ciencia Renal, como el caso de los centrales hidroeléctricos, y todos los sectores, que están luchando, porque en este país, haya estado de derecho, pues, yo creo que, es el momento, que tenemos que unir esfuerzo, para que podamos salir adelante, en este país, serían las marchas 93 y 94, ¿no? Así es. Bueno, la invitación está hecha, y para que la gente lo acompañe. Invitado también, muchas gracias. Gracias por ver este video, si les interesa conocer más, sobre el periodismo independiente, que realizamos, los invitamos a suscribirse, a este canal, para recibir, todos los reportajes, y entrevistas, de esta semana, esta noche, y confidencial.